Ahora comienza el desayuno en 5 minutos. No es una sugerencia, me dice. No es una sugerencia. Si te ponen la luz verde, es para pasar. Y si el otro tiene luz roja, es para frenar. Si te ponen desayuno en 5 minutos, ¿qué pasa? Pasa lo que pasa. Ahí está la pregunta. Si un delivery, vos pedís una pizza y te dicen, señor, se la vamos a traer en 15 minutos. Y no llega en 15 minutos. Cuando llega, la gente saca. No, no, no estoy disgustiando si la comes o no, la pagas o no. Esto se puso huevo. ¿Qué pasa, entendés? Respóndeme eso y arrancamos con el desayuno en tan solo... 5 minutos. Ah, muy bien. ¿Qué lo dijo? No lo dijo. Lo que vamos a hacer de lo siguiente tiene su cuota de razón. Naturalmente, Alexi es una persona inteligente. Pero él no se da cuenta que este es nuestro espacio de los cocineros. Es una persona inteligente. El que decide acá es usted, señora, señora. Eso, por eso, por eso... Es un niño que le gusta venir a ver los que nos escribieron 385 mensajes de WhatsApp. Está bien. Saludos para todos ellos. Muy bueno, gracias. Por eso estoy poniendo eso. Yo no estoy sacando, no estoy dando mi opinión personal. Ajá. Si dice 5 minutos, en casa usted tiene que decidir. Si el semáforo está en rojo, ¿quién decide frenar o no? Lo decide usted en su casa. Claro. Hoy con la ayuda de Fernando. Fernando. Lo vamos preparando. Arranquemos. Arrancamos. ¿Ya o no? Sí. En 3. Un detalle rápido. Mira ese jugo que tenemos y esta vez va a salir en tiempo. Muy bien. Entonces, 3, 2, 1, ¡vamos! Muy bien. Ahí está entonces el tiempo. Vamos a separar claras, ¿no? Claras y yemitas. Le vamos a poner el fuego acá a Fernando para que ya tenga listo. Métale el tiempo. De este lado, yo me voy a ir tranquilito a preparar un jugo astringente completamente. Mira esto. Piña. Piña. Manzana verde. Manzana verde. Y apio. Y apio. Un poquito. Qué combinación, por Dios. Mamita la vende jugo. Quiero saber, a ver, quiero degustar el sabor que va a tener este jugo. Agüita. ¿Qué dijiste, un jugo? ¿Qué dijiste, venga? Mamita la vende jugo. No, antes de eso, ¿un jugo qué? ¿Escurante? Astringente. Astringente. La uva es astringente, claro. Ah, muy bien. Ahí está. Hoy, Chirito, se portó muy bien con el timbre, con el... Fue tan gracioso eso. Mire. Déjelo que vaya por ahí. Tranquilito nomás. Aquí tiene que ver el tiempo del... Del... Del licuado. O no. Tiene que ver según la textura que vos quieras, ¿ves? Ahí la manzana empieza. Perfecto. De este lado, vení, Fernando, contanos qué estás haciendo. Yo te voy a ayudar con el micrófono. A ver, Fernando, ya... Bueno, lo primero que hicimos fue separar las claras de las yemas. Muy bien. En este caso, solo vamos a utilizar las claras. Vertimos en el recipiente un poco de quinoa ya cocida. Y ahorita tenemos ya el sartén, el sartén teflonado, calentado con un poco de aceite. Lo que sí vamos a hacer acá es pasar con un pedazo de papel absorbente por todo el sartén para que no se nos vaya a pegar y para que no utilicemos mucho aceite. Para quitar el exceso. Muy bien. Bien. Empezamos a vertir. Uy, uy, uy. Eso se ve rico. Ojo, que el aquí no es un superalimento. Tiene proteínas. Exacto. Tiene cadenas aminoácidos completas que no lo tiene ningún otro cereal. Considerado uno de los superalimentos. Es neta, netamente boliviano. A ver. Aparentemente, yo el huevo nunca lo consumo con sal. Ok. Pero en casa uno puede hacerlo a su manera. Entonces no le ponga. Bueno. No, no le voy a poner sal. Esa es mi venganza también. Póngale. No, no puedo jugar. Harta sal. No, mentira. Cuidado, no, que la sal, este, retiene líquido. Le doy esto. Oiga, a ver, les puedo decir algo sobre la quinoa. Justamente ayer charlaba con una tía que vive en Suiza. Hace mucho tiempo. Ya, y te he preguntado. Yo le dije, yo sacando pecho, ¿no? Sí. El kilo de quinoa sale 60 bolivianos más o menos en el mercado básico. Más o menos. Debe variar por ahí. Varía la marca también. Yo le decía, y es un producto netamente boliviano. Mentira. En Europa ya lo están produciendo quinoa. No te creo. Y me va a mandar fotos. No te creo. Así nomás. Bueno. ¿Qué pasa con la chachairú? También la chachairú. Un producto tradicional de Santa Cruz. Ya lo están produciendo en Europa. Y te voy a mandar fotos. Pendiente para usted. Yo me quedo con la boca abierta. Ya. Vamos a aprovechar y decir que la boca abierta de Alexi no tendría que ser para todo igual. Lamentable o no, lamentablemente, es una historia que se repite de hace más de 500 años. Todos los productos netamente americanos que fueron llevados a Europa, algunos lo han mejorado radicalmente. Exacto. Por ejemplo, la páprica o el pimentón o el colorante, el ají, el pimentón, todos ellos son familias netamente americanos. Son nuestros. Se lo han llevado hace muchísimo tiempo. Lo han mejorado porque han puesto más interés en estudios. El mejorar la agricultura, el mejorar la genética de cada producto, adaptándose clima, tierra. Y tienen cosas impresionantes. Así que no es de sorprender. Mientras Fernando sigue. Tenemos un rato. Fernando, voy a licuar esto. ¿Cómo va el jugo astringente? Venite por acá. Mira, cinco minutos, te queda uno veintidós. No quiero meter presión, pero ya. Ah, pero si tu presión no entra en ningún lado. No te hagas problema. Está chincheando. En Santa Cruz, tome en cuenta, salga con sus paraaguas, salga con sus ponchos, salga con una chompa impermeable. Pero está lindo, el clima está hermoso. Si tiene planeado trabajar mucho, hágase un tiempo, una siestita. ¿Sabes qué? A mí me gusta la lluvia. Una siestita no le hace mal a nadie. Mientras no tengas tu calle de tierra, como la tengo yo. Ah, ¿y cómo hace el vecino en ese caso, Alexis? Escúchame, a ver. Yo vivo por la avenida Bolivia, Distrito 12, allá al fondo. 40 segundos, vamos, vamos. Y mi calle es como una pataca. Tengo que salir nadando. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace el vecino, tu vecino? No, tenés que salir a pie. Con botas, botas de hule. Claro, botas de hule. Si no, no salí. Pasa en todos los barrios, hasta en el centro de la ciudad. 20 segundos, atención, se acaba el tiempo. Empezó, empezó la laraca. 17, 16, 15, 14, 15, 15, 15. Empezó la mosca de las orejas. 12, 11, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡se acabó el tiempo! ¡Pero son dos! Vení, vamos para allá, llévate un tenedor, yo voy a ir preparando el otro. ¡Lo hemos logrado! Vino Fernando, si no, esto era un despelote. ¡Muy bien! ¡Hasta con jugo hoy, mirá! ¡Tenemos hasta jugo hoy! ¿Qué querés? El desayuno en cinco minutos, con orgullo lo digo. ¡Cinco minutos! Tuvo que venir otra persona para que lo pueda cumplir el inutilante de Benjamín. Mirá, un poquito, yo lo voy a dejar a mis compañeros. Esto se ve demasiado bueno, saludable. A ver, Fernando, vamos a probar. Oiga, yo voy a probar el juguito atringente, a ver, Saúl G. Está bueno, adelante, adelante. Esto está cañón, Benjamín. Vamos, vamos a hacer que Fernando lo haga un repaso veloz de lo que tienen que hacer en casa. Así que adelante, tranquilo. A ver, explíquenle rápidamente a la casa. Como le decía, lo primero es separar las yemas de las claras. Solo utilizamos claras. Hervimos la quinoa, la escurrimos y mezclamos con las claras. Muy bien. Hacemos un omelette y en el cual vertimos un poco de espinaca fresca para darle un poco de frescura. Brotes de soya, tomate y los choricitos que le decía que siempre nos sobra del asado del domingo. Exacto. Del fin de semana, ¿no? Del fin de semana. Y lo acompañamos con un poco de sal y un poco de palta. Esto es palta, ¿no? Esto es palta. Mi favorita. Oigan, ¿puedo probar? Ven, ¿puedo probar? Claro, adelante. Yo también venía a preparar otro acá, pero un poco más improvisado. Empezamos. Voy a empezar yo, pero... Yo te voy a dejar la batuta hoy día. Para que puedas probar. Vaya en casa preparando, vaya a la venta, busque harina, busque el mejer, delantal blanquito, caliente agua, que vamos a hacer unas masas bien interesantes. Ahí está. Uy, 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 de rico. ¿Qué tal está? Está buena. ¿Está bueno? Oiga, quiero mandar un saludo muy especial para Belén, que nos está mirando en kilómetro 13, doble vía La Guardia. Belén. La zona de Arcoiris, barrio Arcoiris. ¿Conocés barrio Arcoiris? No. No conozco Arcoiris. Kilómetro 13. Sintonía total. ¿Dónde vive Osito? Osito. Ahí está. Belén, un abrazo. Este desayuno está genial para usted. Salud. Y con esto terminamos. Ya volvemos, ya volvemos. No se vayan, que venimos con la Guardia. Gracias, Fernando. Hay que decirlo con orgullo. Porque en orgullo se cumplió. Este fue el desayuno de tan solo... ¡Cinco! Y con orgullo. ¡Qué rico! Esto fue el desayuno en cinco minutos.